¡Muy buenas ídolos! Hoy nos acompaña una leyenda, un hombre que marcó la época de muchos españoles. El hombre que marcó aquel 12-1 contra Malta. Bienvenido, va señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aunque marcó ese histórico gol, acumuló a sus espaldas más de 400 partidos entre clubes y selección. ¿Pero fue ese gol el más especial de su vida? Eso te iba a decir, que a un gol que me siento privilegiado por haber formado parte de una selección que sacó la sonrisa a muchos españoles después de la decepción un poco del Mundial 82. Digamos que llegó esa jornada, que efectivamente a ese gol le preceden una serie de partidos, muchos otros más goles. Es un tema diferente, inusual, de privilegio y creo que marqué 8-10 goles en la selección, no me acuerdo ni los tengo en cuenta. Pero, por ejemplo, sí que hubo un gol que sirvió para empatar en el Mundial posterior. En el 86 en México, que jugamos contra Bélgica, perdíamos 1-0 y marqué el gol del empate que permitía la prórroga y los penaltis. La cuestión es que sería tirando la moneda hacia arriba. A veces sale cara, a veces sale cruz, no salió cruz y no se eliminó Bélgica los penaltis. Es otro gol importante que se acuerde también. Mucha gente, pero no tiene, digamos, el rango de épica, entre comillas, que tuvo aquel partido. Y la vuelta de la ilusión a todos los aficionados españoles, a todos los seguidores de la selección española. Pero, ¿cómo se vivió aquel gol? Porque a una generación de españoles, como que marcó un poco su infancia o su adolescencia, ¿cómo se vivió aquel día? Sí, hubo celebraciones incluso que se gestaron ahí españoles de la euforia. Pues mira, esto es una cuestión de que en el fútbol, independientemente de las normas, independientemente de la lógica, independientemente de la diferencia de presupuestos, hay una cuestión fundamental, que la bolita entra, da en el palo y se va afuera, o da en el palo y se va afuera. A veces mereciendo más, a veces mereciendo menos, por cuestiones puntuales en donde todo el trabajo lo tienes absolutamente controlado, pero hay una decisión de un jugador que provoca una expulsión o que provoca un penalti o que provoca un error que habitualmente no lo tienes. Entonces, la belleza que tiene el fútbol es que la lógica a veces, que la diferencia presupuestaria de equipos, lo vemos en la Copa del Rey, pues hace que se igualen mucho las fuerzas. O entre rivales de una liga muy competitiva como es la inglesa, pues yo recuerdo que hace un mes y medio, dos meses, no sé si estaba el Leicester por medio, y no sé si ganó o perdió, pero hubo un 0-9 en la liga inglesa actual, en donde cualquiera te puede ganar. Una diferencia tan grande es debido a que han expulsado a dos jugadores, no, es debido a que todo lo que produces te entra, y al rival todo lo contrario. Y en este caso sí que íbamos preparados para esa gesta, entre comillas, porque llevábamos una semana concentrados, pues estábamos más aburridos que la leche, ya no sabíamos, me parece que hasta nos llevaron a ver una corrida de toros, porque no sabíamos ya qué hacer, ¿no?, preparando ese partido, de hecho, tres días antes de ese partido, o cuatro, no recuerdo bien, Malta jugaba contra Holanda, y Holanda le ganó en campo neutral, no me acuerdo el motivo, cerca de la frontera de Holanda, en Bélgica, y le ganó a Malta 5-0 o 8-0. ¿Qué pasa con estos? En toda esa semana nos dio tiempo también a visionar ese partido Holanda-Malta, y comprendimos rápidamente qué número de ocasiones íbamos a tener como para marcar 11 goles, que era lo que necesitábamos, luego al marcarnos ellos uno, tenían que ser 12. Entonces, sabíamos que podíamos lograr ese número de oportunidades, la cuestión está en lo primero que te he comentado, bolita adentro, bolita afuera, en aprovechar el mayor número, tener un buen porcentaje de aciertos. De hecho, en la primera parte, acabamos 3-1, pero igual creamos 9-10 ocasiones de gol, de entre las cuales hubo un penalti que yo lancé al poste. Yo todavía pienso que alguien me movió la portería porque iba bien lanzado, pero total, que imagínate que ganamos 11-1, ¿de qué se hubieran acordado? El penalti que falló, señor. El fútbol tiene esa belleza, te convierte en grande o te minimiza en función de lo que ocurre en ese momento. Y entonces, estábamos preparados para eso y hay muchos otros detalles que ayudaban a que eso se pudiera producir, incluso, aunque en el descanso nos fuéramos con 3-1 nada más, y pareciera mucho más imposible. Después de ese famoso 11-1 también, hubo como una invasión de campo, en la que incluso Camacho llegó a dar una patada o a echar de mala manera a un aficionado, ¿cree que quizá esa reacción se dio por temor a que esa gesta no se pudiese dar? A ver, Camacho no utilizó malas maneras, utilizó las maneras que había que utilizar. Es decir, enfadado, él, que es al que más se ve, y algún otro de nosotros, empujando a la gente para que se fueran. ¿Cuál era el riesgo de esa invasión de campo? La anulación del partido y la repetición de ese partido cuando ya habíamos logrado la gesta. Por lo tanto, teníamos que convencer sí a los eufóricos y alegres, lógicamente, seguidores que querían abrazarnos y tal, a decirles no, ahora no, tendrá que ser más tarde. Hecho de la forma que fuera para convencerlos. Imagínese que después de ganar el 12-1... No, no quiero, no quiero, me niego, me niego a pensar en ello. Y después de aquella gesta del 12-1, que fue un poco surrealista en el mundo del fútbol, ¿qué es? Inusual. No es surrealista porque tiene una realidad como la copa de un pino, por ejemplo. Otro detalle. Primera parte, el jugador que más o menos va por mi zona, porque hace una pérdida de tiempo, no sé qué, le sacan una tarjeta amarilla. Objetivo en el vestuario, en el descanso. Provocar a ese jugador que nos volviera a hacer una falta o... Esto es el mundo del fútbol. Y a los 15-20 minutos conseguimos que ellos jugaran con 10. ¿Qué pasa? Ayudaba un poco más a poder conseguir aquello. ¿Y qué es lo más inusual, aparte de eso, que le ha podido pasar en el terreno de juego? Inusual. A ver, yo tengo un recuerdo. Creo que fue en Luxemburgo. Con la selección española, en la que por primera y única vez, el campo tenía nieve, pero nieve helada. Se podía jugar y, de hecho, el árbitro consideró. Y los equipos dijimos, adelante. Pues como inusual fue que yo me puse unas mallas en los pies. Ahora es habitual. Ahora hay muchos jugadores que la utilizan con un poquito de frío, no con hielo. Con un poco de frío. Y me acuerdo que me sentí horroroso. Mis piernas no recibían el aire, aunque fuera muy frío. Y aunque estuvieran expuestas en una caída, a hacerme herida, porque era una nieve helada. Pero es la peor sensación que he tenido. Como que, ¿qué hago? Que no puedo, no llego, no estoy actuando bien, no estoy siendo. Me acuerdo que en el descanso me las cambié. Afortunadamente el míster no me cambió, porque era un partido complicado. Y, a pesar de no ser un rival de gran entidad, pero me lo quité y apareció el jugador de siempre. El Luján Señor de siempre. Eso es más anécdota que inusual. Porque en el fútbol no te digo que vale todo, pero... Trequiñuelas y todo lo que en sí llevamos, esa picaresca que tenemos todos los españoles, además del gen competitivo, pues te hace... Y más antes que no había tantas cámaras, como ahora, ¿no? Correcto, hasta un compañero en un entrenamiento de la selección, del cual no tiene nombre. Me acuerdo que estaba en el suelo, a mitad de entrenamiento. Y resulta que digo, ¿qué te ha pasado tal? Juan, nada, nada, que me estoy haciendo pis en pleno entrenamiento, no se aguantaba. No quería decirle al míster que me voy al baño, que no sé qué, no sé cuánto, que no puede. Como ocurrió una vez con Sergio Ramos, creo recordar que se salió del campo, le vino un apretón. Pues en este caso eso ocurrió y eso son de esas cosas, anécdotas inusuales. Pues, ¿pero qué ocurre? Puede decir, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues es que la vejiga en ese momento le estaba llamando y consideró la hierba. ¿Y el nombre de ese jugador? Por supuesto que no. Hablando con Paco Bullo la semana pasada sobre el 12-1, hay unas graves acusaciones que hacen los jugadores de Malta que llegan a decir que estabais dopados. Pero Bullo nos contó que entró un hombre al vestuario ofreciendo limones. Yo no me enteré de esa historia, te lo prometo. Sí que luego la he conocido por otros reportajes y por otras veces que me han entrevistado. Pero yo no me acuerdo de nada de eso. Lo que pasa es que, a ver, por un lado te da pena y por otro lado te invita a la sonrisa o a la risa, al cachondeo, pero con matices. Porque esto que sacaron, van y lo dicen veintitantos años después. ¿Qué pasa? ¿A que me acuerdo ahora? No lo dije en su momento. Antes no me dejaban hablar y ahora sí. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, hay muy pocos países y grandes países que se igualen a nosotros desde el punto de vista competitivo, desde el punto de vista genético. Y esa es una verdad. No estoy poniendo flores ni a mí, ni a ninguno de los que estamos aquí, ni a ninguno de mis excompañeros. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos una capacidad, igual que la picaresca, de mejora, de un espíritu de ser el mejor. Y, de hecho, se demuestra en todos los deportes o en casi todos los deportes. ¿Qué pasa? Que entonces la diferencia que había entre ese equipo de Malta y nosotros, nosotros éramos profesionales y varios de ellos, el uno era cartero, el otro tal, y entrenaban a una vez. Y venían de Holanda de haber jugado ese partido hacía tres días. Y no están acostumbrados a esfuerzos tal, y claro, y ver a jugadores como nosotros, que íbamos como locos para conseguir esa gesta, pues les choca, ¿no? Lo siguiente, ¿por qué? Porque su espíritu, vivimos en un país pequeño, esto jugamos porque nos gusta, sí, somos la selección de Malta, pero no podrán comprenderlo nunca. Y de ahí que, pues, alguno que le haya podido marcar la vez que más nos marcaron 12 y fue la leche en España y no sé qué, no sé cuánto, pues todavía sin entenderlo y diga esta cantidad de memeces, de tonterías y de cuestiones que, primero, no tienen ningún sentido y, segundo, no ocurrieron. Preparando esta entrevista, hablábamos con nuestro compañero Daniel León, nos dijo que sus primos nacieron a raíz de ese 12 a 1, que es algo que con el Goldinista en el Mundial también pasó, que como he visto, la majoridad se disparó. ¿Qué pasó también en aquella época? Es un poco lo que te he dicho, que en aquel día, pues, seguramente alguien lo celebró de esa manera y se gestaron, pues, nuevos españoles. Hay otras anécdotas que me cuentan. Uno, pues, yo iba a subir a lomos de mi hermano y me llevó. Yo tenía seis años, no sé qué. El otro me cuenta otra historia. Hay mil de estas y lo cierto es que fue un día memorable, pero no solo por ese gol, por ese 12 a 1, porque yo creo que devolvió ilusión. Hizo empezar a creer otra vez en nuestras capacidades desde el punto de vista futbolístico a todos los españoles y, de hecho, pues, esa selección que con ese partido se clasificó para la Eurocopa de Francia, quedó subcampeona, perdió contra el anfitrión, contra Francia, en un partido que, pues, podíamos también haber ganado. O sea, fue... Y a su vez se clasificó para el Mundial de España, pues, llevaba un tiempo, salvo el Mundial de España, en otros anteriores también participó, pero no era habitual. Y llegaba allí con cierta solvencia, con cierto reconocimiento ya de ser una selección a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Pues que no pasamos a semifinales. Que en esa época España jamás había llegado a semifinales en un Mundial, no pasamos por el tema de penaltis. Es decir, hicimos un buen papel de nuevo. Bueno, pues, a partir de ahí se fue creando un estilo futbolístico, se fue creando entonces, como le llamaban, no se le llamaba La Roja, se le llamaba, pues no me acuerdo, pero con un sentido de... La furia. La furia española, en un sentido de fuerza, de querer. Y bueno, pues poco a poco, y gracias a Dios, pues ocurrió el gol de Fernando Torres, en el europeo anterior, el gol de Iniesta, los goles de Jordi Alba, no sé no sé cuánto, que hicieron que ganáramos otra vez la Eurocopa, para que no hubiera solo este evento, del 12-1 a Malta, como recordatorio único de gestas de la selección española. No, ahora ya somos, y puede que se fuera uno de los inicios de forjar lo que ahora es la selección española, que es reconocida, que tiene una metodología absolutamente clara, que tiene un estilo de juego que muchos otros tratan de hacer, pero para eso necesitas unos niveles técnicos importantes, que eso se trabaja mucho en las escuelas y demás. Por otro lado, pues algunos confunden, y ese estilo, tan de toque, tan técnico, tan de posesión, tan maravilloso, la selección española, el Barça, como ejemplo también, el Madrid en algunas ocasiones, o no todos los años, pero hay muchos que dicen, este es el tipo de fútbol que hay que hacer. Pues no. Ese tipo de fútbol, esa forma de entender el fútbol, solo la puedes hacer con un equipo que tenga muchos elementos muy buenos técnicamente. Por eso es un error para mí que de las escuelas se fomente que todo tiene que pasar por ahí. No, no, no. El fútbol es fútbol y se puede ser muy bueno jugando al contraataque o con balones largos. Es fútbol. Y el objetivo del fútbol finalmente y de un equipo es ganar al rival, juegue como juegue. Hemos hablado de momentos épicos como ese 12-1, que quizás fue el inicio a este éxito más reciente a la selección española, pero también te tocó vivir ese momento malo, quedando subcampeón de la Eurocopa, por un error de arconada. ¿Qué supuso para la selección perder una Eurocopa así? Bueno, primero, decirte, por ejemplo, no había mal. La primera parte, la mejor y más clara ocasión la tuvimos nosotros, que creo que dio en el palo y entró, un cabezazo de Santillana, exjugador del Real Madrid. Lógicamente no podías protestar, el árbitro dijo que no y es que no. Y segundo, sería muy injusto el que ese recordatorio de un error de arconada, que efectivamente fue un error, y que ahora os contaré cómo me pilló a mí, que ni siquiera vi el error en directo. Pues una falta en la segunda parte que lanza Michel Platini y que va a la altura del portero, a media altura, donde él la coge y es muy fácil pararla. ¿Qué ocurre? Que al pararla se cae al suelo y al levantarse debe de tocar un poquito con el codo, o con no sé qué parte del cuerpo, esto visto en televisión por mí. Porque yo lo que hice, como vi que la paraba bien y la paraba fácil, me fui corriendo hacia adelante por si al blocar me veía y realizábamos una jugada de contraataque. Y cuando corrías, cuando vi a la gente que... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Sería muy injusto porque probablemente por sus paradas, por su gran Eurocopa y por toda la carrera que él llevó con la Real Sociedad siendo campeón de liga y siendo un porterazo que solamente se le recordara por eso. Porque, repito, un portero que hizo historia y en un momento importante y puntual tuvo ese desliz, ese movimiento que favoreció ese primer gol. Y luego, pues, como fuimos al ataque y ya a la desesperada en los últimos minutos, nos marcaron un contraataque, un segundo gol, un tal Belón. En ese vestuario estaban equipos de un carácter espectáculo. Estaba Paco Gullo, estaba Camacho, Poli Pincón. Tanto la celebración de la clasificación como después de ese partido, como tuvo que ser, no sé cómo... Sí, bueno, había un carácter de todo tipo ahí. Hay algo que es muy importante. Ahí se olvidaba absolutamente cuántos venían de un club, cuántos otros, o las rivalidades de la competición cotidiana, de la liga habitual, entre todos nosotros. Ahí estábamos unos elegidos y, por lo tanto, teníamos un objetivo común. Fuera Arconada, Goico, Maceda, los que has nombrado y otros muchos. Entonces, hicimos, creo, y además creo firmemente, en que un grupo cuando se lleva bien, cuando, aun siendo muy diferentes, hay esa capacidad de comprensión y de eliminación de rivalidades, pues ese grupo si funciona humanamente bien, esos son puntos, victorias, es un plus añadido que se necesita muchas veces para ganar partidos, para ganar competiciones. También coincidió con Santillana, que antes hablaba de la final famosa de Francia. Y para los que somos más jóvenes, muchos hemos escuchado que lo han comparado con Cristiano Ronaldo. ¿Tú que jugaste con él, piensas que es mejor que el portugués? Es muy difícil. Y de hecho, las comparativas y la pregunta que tú me haces muchas veces cuando preguntan, por ejemplo, oye, tú que conoces a los dos, aunque has jugado más, efectivamente he jugado contra Maradona, ¿Messi? ¿Quién es mejor jugador de los dos? Y hombre, a Messi es una delicia verlo. Pero claro, para hacer esta comparativa, yo te diría, ¿y si este Messi que vemos que está protegido por el VAR, por una normativa diferente, por un fútbol mucho más limpio, que el que tuvo que vivir Maradona, que en donde había patadas y no se veía ni había una patada aquí, y el juego estaba aquí, que para echar a un jugador tenía que ser muy gordo, muy gordo, muy gordo, si Messi, que gracias a Dios no es así, hubiera jugado en la época de Maradona, a lo mejor hubiéramos visto a un grandísimo Messi, pero a lo mejor lesionado alguna vez más. Y no hubiéramos visto las excelencias que ahora vemos. ¿Por qué? Pues porque la digitalización, todas las cámaras que hay, comprueban que aquel que hace algo ilegal, pues tiene que pagar por ello. Y en ese sentido me alegro muchísimo de que el fútbol proteja a los grandes futbolistas. De ahí que la comparativa entre Ronaldo y Santillana, pues hazle un símil. Sí que hay una cosa que es cierta, Santillana es un poquito más bajo que Ronaldo, pero sí que tienen un cierto parecido en cuanto al momento del salto y esa sensación de que te paras ahí arriba para conectar el cabezazo de una manera eficiente. Ahí sí que tiene cierto parecido. Y en este caso, pues hombre, le daría un pelín más de mérito a Santillana porque es un poquito más bajito. Y jugaba delantero centro y a lo mejor no le llegaban balones tan precisos como a Ronaldo. Pero sin embargo, pues hay que descubrirse. Ante Cristiano, claro que sí. Es que ha hablado de esa capacidad de quedarse. De suspensión. De verdad que hay fotos. Que parece que se quedan ahí y los demás o suben o bajan, pero ellos están ahí durante fracciones de segundo, pero que parece como que llevan ahí un buen rato. Volviendo al tema de la selección, en el barcillo estaba Miguel Muñoz, que ganó cinco Copas de Europa, que ahí es nada, fue el primero en ganarla como jugador y como entrenador. Sí. Y el día del 12 a 1 dijo que fue el día más frío de su vida. Que resulta un poco orgulloso porque aunque fue un día muy especial, no dejó de ser una clasificación. Claro, pero no dejaba de ser un hombre que apostó por una idea, que apostó por unos jugadores y que consiguió algo que, pues claro, es que las Copas de Europa para muchos españoles era un éxtasis de alegría. Pero para los no madridistas, no. Y en este caso España, pues es todo, salvo los cuatro que siempre hay que no se consideran de este país. Pues allá ellos, ellos se lo pierden. Luego también, hablando de leyendas con las que ha coincidido, está Juanito. ¿Parecía ser el hombre perfecto para entrenar algún día al Real Madrid? ¿Piensas que...? Pues es probable, es probable. Y aquí va a salir otra anécdota de Juan Gómez, Juanito. Jugué contra él, mayor que yo, pero jugué contra él. Y de hecho, en el Zaragoza, pues un día un señor que se llama Leo Benáquer, que luego fue entrenador del Madrid, fue mi primer entrenador en el Zaragoza, mi primero, sí, mi primer entrenador en el Zaragoza, pues se le ocurrió ponerme de lateral, o izquierdo o derecho. Entonces, bueno, el día que jugábamos con el Madrid, yo me encargaba de Juan Gómez Juanito. El día que jugábamos contra la Real, pues yo me encargaba de López Ufarte. El día que jugábamos con el Valencia, me encargaba de Mario Kempes. ¿Cuál era la versión de este entrenador? Pues vamos a ver, Juan, con la capacidad de sacrificio que tiene, aunque le ponga más atrás, resulta que lo va a anular, o prácticamente lo va a anular, y después, cuando nosotros hagamos nuestro fútbol de creación, voy a tener a un hombre que se incorpora en el medio campo y vamos a ser más. Vamos a tener superioridad numérica. Oye, y nos salía perfecto. Y la segunda, anécdota como Juanito, mi primer año como entrenador, que espero volver, ahora que mi familia ya está, y que me gusta mucho el motivar, mucho manejar un vestuario, ya lo he hecho, y es una de esas cosas que sabes que puedes hacer y puedes hacer bien. Pues resulta que mi primera experiencia como entrenador me la dio el Mérida, en donde había entrenado Juan Gómez Juanito, y que, siendo entrenador del Mérida, falleció en un accidente de circulación. Bueno, pues por lo que sea, el presidente, en ese momento, mi figura le recordaba físicamente, más o menos, a la de Juan, a la de Juanito, y me dice, pues he pensado en ti, y me ha llegado por ahí un currículo y tal, nos entrevistamos, y me firmó como entrenador, porque me relacionaba físicamente con Juanito. Y bueno, pues ese año, que fue el primero, pues la última jornada podíamos haber ascendido, no dependíamos de nosotros, es decir, empecé casi con pie y medio, como para ser entrenador ya de primera división, pero bueno, fue Osasuna quien ascendió ese año y no el Mérida. Pero ese fue mi primer año y esa es la relación de comparativa que hizo el presidente Pepe Fouto. Y era un peso extra a sus espaldas, un poco la comparación, porque antes Juanito falleció pronto, se convirtió pronto también en leyenda. Sí, no, 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 porque mira, yo he tenido grandísimos compañeros y he jugado contra grandísimos jugadores, hemos nombrado algunos y se quedarían, no pararíamos de nombrar. Por ejemplo, uno de mis compañeros en el Alavés, estando en segunda división, es Jorge Valdano, internacional, campeón del mundo, director general del Real Madrid, un hombre que comenta continuamente en medios y que tiene un criterio enorme futbolísticamente, y era uno de mis y siendo un poquito más mayor que yo, era uno de mis ejemplos, porque veía una profesionalidad en él enorme y yo, el pipiolo, el chavalín que empezaba, pues me fijaba en todos, aprendía de todos, en ningún momento sentía envidia por nadie y por, ni por cómo era de jugador, ni por lo que cobrara, ni por lo que fuera internacional o no. eran ejemplos a seguir o por lo menos coger determinadas parcelas que yo veía muy buenas para aprenderlas e incorporarlas a mi forma de entender el fútbol. Entonces, pues, lo que hablamos de Juanito, de otros, no, la cuestión es que de todos ellos veía cosas y aprendía cosas y esa es la única parte con la que me quedaba, ninguna más. Ha jugado contra Maradona, creo que contra Mágico González también, no sé, ha visto jugar a Messi, ¿qué opinan? Porque hay mucha gente que dice que Mágico González estaba a la altura de Maradona, lo que pasa es que no quiso, por así decirlo, llevar... Por así decirlo, tú tienes más información pero no la quieres decir. No, que todo el mundo, todos los protagonistas están lanzando nosotros, dicen que por su estilo de vida como que no llego a más. No sé qué opina usted. Vale. ¿Conoces el estilo de vida bien? Bueno, ese es bueno. Te pregunto, te pregunto. ¿Tú conoces bien el estilo de vida? No, no, porque no lo has conocido. Puedes conocer el estilo de vida que te han contado. Entonces yo no te voy a contar más. Y la cuestión es que era un malabarista absoluto. Yo le he visto hacer unos regalos impresionantes. Técnicamente es un fenómeno. Y gente que ha sido compañera mía en el Zaragoza que a su vez jugó con Mágico González en el Cádiz, pues me hablaba maravillas. Pero igual que me hablaba maravillas, pues parece ser que la continuidad del sacrificio, la capacidad de mejora, todo aquello, los cuidados que debe tener un futbolista, pues no lo llevaba excesivamente a rajatabla. en su época no podía ser balón de oro, pero también se ha hablado, nos han contado. ¿Te refieres a Mágico, a Messi, a Maradona o a mí? No, que no sé, que no sé, a Mágico, vale, ya queda claro. y pudo fichar, según nos han contado, bueno, en el Barça incluso llegó a hacer las pruebas. Nos contaron también que pudo fichar por el Real Madrid. ¿Crees que si hubiese balón de oro en esa época y Mágico González hubiese jugado un equipo más fuerte podría haber ganado ese balón de oro? No, porque si lo que estáis contando es que su estilo de vida, por lo que os han dicho, no era la idónea para tal, no lo hubiera conseguido ni siquiera en un equipo más grande. Sí, pero Paco Moyo nos contó, por ejemplo, dice, el Real Madrid si lo llega a fichar podría haber controlado ese estilo de vida que Mágico llevaba, igual lo hubiese atado un poco, porque claro, en el Cádiz, Cádiz es una ciudad con mucho arte, mucha gracia, mucha fiesta, entonces quizás en el Cádiz Mágico lo eligió porque tenía esa comodidad de vida que quizás en un grande no podía, no podía tener. va a ser que no. Esto es una cuestión mental y da igual que vivas en Cádiz donde la chirigota es la leche, que vivas en Madrid donde hay muchas más salas de alterna y tal que la provincia de Cádiz y que en toda Andalucía. La cuestión es que quieras ir, quieras apuntarte, estés en Cádiz, estés en Madrid, estés donde estés, a ese mundo o vivas la profesión de futbolista de otra manera. Para nada creo que si hubiera estado en otro sitio hubiera visto a un Mágico diferente. Puede ser pues que si hubiera cambiado de sitio a lo mejor hubiera cambiado de asesores o de ciertas amistades que le hubieran incorporado un poco más de sentido común futbolístico. Puede ser. Pero vuelvo a decir que mira en el fútbol que se utiliza mucho y la vida en general también siempre hay excusas para todo. Siempre hay es que el árbitro es que el campo es que me han invitado penalti es que no han revisado en el bar es que es que es que es que lo único que puede hacer un futbolista es eliminar el es que o si quieres es sólo una vez utilizar el es que a nivel interno y es diciéndote que es lo que yo podría haber hecho mejor. Es que he perdido no es que yo podría haber dado mejores prestaciones y a partir de ahí viene la mejora de ese futbolista y viene la eliminación de excusas que desgraciadamente pues muchos 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 emplean. Hablábamos en la presentación de su etapa en el Zaragoza de la Copa del Rey una Copa del Rey que le ganaron al Barcelona llegaron sin ser favoritos pero en las semifinales también se cargaron la Tana Madrid. Bien bueno alrededor de eso te van a llegar muchas cosas que no que no sabes o que no sabéis. Ese año el Barcelona caminaba sobrado y cuando llegamos a la final de la Copa del Rey pues lógicamente era el favorito pero de hecho era el favorito para ganar la Copa de Europa sí ante ahora la Champions porque jugaba contra el Esteagua de Bucarest la final y la jugaba después de la final de la Copa del Rey y en España en Sevilla se jugaba fue o era favorito en los dos sobrado por la gente que tenía los susten tal compañía y perdió las dos contra el Zaragoza primero y contra el Esteagua después ¿qué pasa? pues que ese año pues lógicamente hicimos un poco una bastante historia en Zaragoza porque aparte de ganarle a final la Copa del Rey al Barça eliminamos en las semifinales al Real Madrid pero es que en la anterior eliminatoria eliminamos al Castilla el filial del Real Madrid esa temporada la ganó el Real Madrid estamos hablando de 85-86 ganó la liga el Real Madrid y nosotros la Copa del Rey bueno pues no sé por qué motivos igual es la primera vez que lo digo en público igual la otra otra persona que me lo preguntó igual lo publicó las únicas dos supercopas de España que no se han celebrado en el fútbol español incluido creo la guerra civil que se jugaron campeón de liga contra el campeón de copa fueron en esa temporada 86-87 y en la 87-88 ¿por qué? ¿por quién? ¿quién tenía que jugar? Real Madrid-Zaragoza estamos hablando de con un formato nuevo esta supercopa que se acaba de jugar que antes era doble partido en campo de uno en campo de dos era Zaragoza-Real Madrid y en la 87-88 fue o era o tenía que haber sido Real Madrid-Real Sociedad quién estaba en federación quién eran los presidentes ¿por qué a mí como futbolista después de haber ganado una copa del rey no me permitieron jugar otra competición de prestigio que cualquier profesional quiere? Entonces piensas que quizá si llega a ser si no llega a estar el Real Madrid ante el Zaragoza ante la Real Sociedad y hubiese sido le digo yo Atlético Madrid-Real Zaragoza si hubiese jugado Más que pensar reflexiono entonces saca tú las conclusiones que consideres Zaragoza siempre ha sido un buen equipo histórico y demás pero bastante bastante más humilde No tenía esa mano en la federación que nos dejas caer ¿no? De quién es la responsabilidad no lo sé lo único que sé que como profesional merecía haber jugado esa suma copa a partir de ahí Bueno hablando también un poco de la actualidad del club porque ahora el Zaragoza está inmerso en un buen momento ¿cómo va la situación que vive actualmente? ¿crees que va que puede subir a primera división este año? Pues hombre vamos a ver lleva la friolera de seis años es decir yo por ejemplo fui entrenador del Mérida como decía antes y no ascendimos pero la temporada siguiente me firmó el Salamanca que estaba en segunda división entonces era segunda división no había segunda división ni B en esa temporada 2000-2001 se juntan en segunda división Atlético de Madrid Betis Sevilla Tenerife Recreativo Salamanca equipos que habían estado en la segunda división bestial entonces la segunda tiene este problema pero la mayor parte de ellos y el Atlético de Madrid le costó otro año más a la Real Sociedad también estuvo dos años en segunda y luego un tercero pues es digamos una categoría de transición para aprender de los errores que has cometido y retornar a la categoría que entre comillas te corresponde Zaragoza lleva 6-7 años se hicieron las cosas muy mal y encima yo me atreví a decir a determinados responsables no en público sino tet a tet creo que os estáis equivocando a lo mejor habría que hacer tal el tema de la cantera debes tenerlo en cuenta a lo mejor menos fichajes tal promover un poco el sentimiento de Juan Señor una cruz en el Zaragoza a partir de ahí me aparté absolutamente y el tiempo tristemente me da la razón pero no porque la quiera tener simplemente porque soy un hombre de fútbol y porque me di cuenta de determinadas cosas que me podría engañar como muchos otros claro pero no es el club que más quiero porque es el club que me ha dado todo yo le he correspondido pero llevan 6 años en segunda división ¿cuál es el motivo? un roto económico importante y una gestión deficiente o que no debió de gestionarse de esa manera por quienes la gestionaron a partir de ahí aparece una fundación y está costando un montón de tiempo el problema del Zaragoza es cuestión de criterio y cuestión de eliminación de urgencias es decir las urgencias en esta vida son muy malas no me refiero a las urgencias hospitalarias sino las urgencias de conseguir algo es que si no me pongo nervioso es un error y hasta el momento lo han hecho que ahora aparece un poquito más de criterio y aparece que está bien colocado bien posicionado y que puede ser el año que tal porque en todos estos años ha tenido muy buenos jugadores pero nunca han sabido funcionar como grupo y en esa parte de gestión de grupo de funcionamiento de grupo pues tiene mucho que ver el entrenador ¿qué pasa? esto no quiere decir que esté criticando a los entrenadores anteriores sino que no no han sabido incorporarle lo que significa grupo y lo que significa pues ver al Fuenlabrada que para ganarle tienes que dispararle desde fuera o con cañones es decir ¿por qué? porque el grupo funciona bien y digo al Fuenlabrada como otros ahora bien esa situación actual del Zaragoza aparentemente buena y colocada en una posición de la tabla que le corresponde en segunda división cuidado no cura las emergencias que de arriba las urgencias siguen estando y desde este momento todos son urgencias porque con ese poquito de paciencia parece que nos hemos colocado aquí arriba entonces el Zaragoza hay que ver cómo gestiona esa ese buen posicionamiento actual esas sensaciones como un poquito más regulares que otros años como que es un equipo con que sabe un poquito más jugar a lo que quiere que es un poquito más solvente que además sus futbolistas tal vamos a ver ahora que está arriba si es capaz de aguantar ese tirón o empiezan a entrar los nervios y por lo tanto los resultados pues empiezan a dejar de ser tan buenos como en este último mes la corrida al Caribe pues vamos a ver aunque yo jugué con Rubén Sosa que es el que marcó el gol al Barcelona de una falta directa rozó un poquito en un jugador y eso ayudó pero da igual fue un gol importante y a veces hay goles de muy bella factura y otros goles que sin ser de bella factura pues tienen una importancia relevante yo me quedaría con el gol de Najimo pero sobre todo porque yo lo conozco personalmente y le tengo mucho aprecio no jugué contra él yo me había retirado él es más joven y yo vivía como cualquier aficionado a Zaragoza o como cualquier español que le gusta que un equipo sea donde sea español gane competiciones europeas pues me alegré muchísimo pero el mérito verdadero está en la cabeza de Najín eso no lo tienen todos los futbolistas yo estoy convencido que Najín estudió al portero ya desde el minuto uno ya desde partidos anteriores comprobando que era un hombre que vivía un poquito fuera de la portería o solía estar en una zona y eso no lo pueden hacer todos los futbolistas es decir eso es un gol que está aquí que eliges el momento oportuno y ojo y sale porque Najín si lo intenta probablemente diez veces le sale una y es justo en ese partido en ese momento y lo que le ofrece al Zaragoza ser campeón de la recopa por lo tanto para mí es un gol que tiene un mérito añadido importante por el talento del futbolista bueno Juan ya para terminar una última pregunta ahora se está hablando de se ha hablado estos días en los medios de que cabe la posibilidad de que Iker Casillas presida la Real Federación Española ¿crees que puede llegar a ser presidente Iker? sí yo tengo hay un vecino en mi barrio que es muy futbolero que también puede ser presidente aquí va a depender de quién se presente cómo se presente los apoyos que pueda tener a mí me parece fenomenal que Iker como cualquier otro futbolista esté dentro del fútbol porque de alguna manera la gente que ha hecho historia en el fútbol español como Iker pues deben estar es decir somos un país que a veces es muy poco agradecido con eso pero eso no quiere decir que se nos regale un sueldo que se nos ponga alfombra roja por donde vayamos no no vamos a entenderlo bien pues un país se tiene que nutrir de la historia buena la mala hay que intentar olvidarla pero de la buena y de quien ha sido protagonista como este caso es Iker pues sería fantástico que estuviera dentro de cualquier organigrama del fútbol español lo que sí habría que preguntar es ¿de dónde ha salido la noticia? si ha salido de Iker de alguien amigo de Iker o de alguien interesado en que Iker esté pero a lo mejor porque no le gusta el actual o porque hay otros intereses escondidos por lo tanto te repito yo no me voy a presentar al presidente de la federación española tengo mucho respeto por los actuales también tenía un respeto enorme y un buen trato por ambos con el anterior con Ángel Villar y pues no lo sé yo lo comentaré en Zaragoza pero es posible que alguno se presente ahí al presidente de la española pero o sea es que se ha broma esa noticia yo creo que puede salir de Javier Teba que no está pudiendo llevar esa buena relación que sí ha tenido con los anteriores o que ha sido mejor que por ejemplo la que está teniendo con Luis Rubiales no lo sé pero yo les diría a ambos que se bajen del burro y que traten de ponerse de acuerdo en alguna cosa les diría ¿por qué? por bien del fútbol español ni a favor de una cosa ni a otra respetando digamos las competencias que tiene cada uno ahora si uno de ellos o el otro quiere tener más competencias que el siguiente o el uno quiere quitar las mujeres pues se están equivocando pues yo diría que se quitaran esa especie de de idea única y que se pusieran a hablar de verdad y que solucionaran algunos de los problemas y donde se respetaran ciertas competencias ojalá pudiera ser así a lo mejor me estoy equivocando y me estoy metiendo donde no me llaman pero yo particularmente soy de los de tratar de comprender al otro lógicamente que no me toquen lo mío y lógicamente si hay cosas que podemos hacer entre ambos vamos a hacerlas yo creo que por bien del fútbol de español sería muy bueno que bueno se sentaran más de lo que se están sentando y para terminar ¿qué le parece el bar? pues cuando tengo sed es estupendo si no es una cerveza es un agua en fin lo que proceda a partir de ahí tiene muchas cosas muchas cosas que mejorar y sobre todo los tiempos de duración de la toma de decisiones porque al espectáculo le afecta a veces y hace dudar de yo creo que una buena gestión que se está haciendo pero como todo necesita un recorrido necesita mejorar aunque tenemos todos los medios tecnológicos a nuestro alcance para que sea exacto casi exacto siempre se va a equivocar un poco hay que darle un poquito más de tiempo para que desarrolle sobre todo la aclaración y la comprensión por parte de todos del funcionamiento del bar y que la toma de decisiones cuando surge el bar como que está revisando determinada jugada pues que no sean dos minutos que al ser posible sean 30 segundos entonces yo abogaría por eso pero yo creo que es una herramienta justa y aunque no va a ser justa del todo va a ser más justa de lo que había anteriormente por eso yo abogo por por darle ese pelín de tiempo pues muchísimas gracias Juan a ver si llegan estas innovaciones o estas recomendaciones que hacen a los árbitros y esto es todo muchísimas gracias ha sido un enorme placer general protagonista de uno de los mejores y más recordados jugadores de la victoria de España con nosotros igualmente muchachos y sobre todo habría estado con gente un poco de mi edad de espíritu interno que me encanta como veis es un placer para mí gracias muchísimas gracias